Si la hace es buena pupusa, ¿verdad? Ya, mamá. Mire, se la vamos a traer y que ustedes diga realmente no vaya a ser bien. Vamos a hacer la pupusa. Ya hicimos las pupusas aquí. Vamos a volver a hacer unas que nos han pedido de arroz. De arroz con feijol y queso. Sí. Vamos a ver a esta niña que va a echar pupusa. Pero cuando no le gusta a alguien, nosotros vemos cómo hacemos y hacemos los... ¿Preparamos el material? Ahí está, mi amor. ¿Preparamos el material? Aquí, mire, mi amor. Gracias, mi amor. Échale salsita porque el pan sin salsa no es bueno. Mira, bien bonito anda el cabello, niña de Berta. Ay, sí. Vámonos. Mire, como ella está enferma, no me ha mandado a arreglar. Nada, mire, pero usted no se lo anda alisando como alguien que yo conozco. Pero le podemos ayudar a retocarlo, mire. ¡No! ¡Le vas a quemar! ¡No, mire, mire! ¡Vale! Ya me lo me tocó. Ah, que es mal, ¿no? No, yo ya le he retocado. A retocarse. Voy a ir a la sala de belleza porque he estado muy mala de la gripe. Y así es malo cortársela. Ya ves que me había escucharla. Me lo iba a pintar también, ya no pude tampoco por mi enfermedad. ¿El hielo de la tijera o qué? Sí, por la tijera, es malo. Aquí dice. No, porque sí quería ir y arreglar el pelo y el sondilla. No, hombre. Jona, ¿y por qué no habíamos venido antes donde ella? Gracias a ti también. Gracias a don Mario que nos ayudó para esta invitación. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, dísele! Acuérdense que yo les dije a ustedes que ellos me invitan a los panes con pollo. Luego, cuando llegue, ya voy a llegar a cocinar todos los días. ¿Sí? ¿Él le gusta cocinar? ¿Sí? Ahí está, miren. Se lo pueden enseñar. No, él... ¡Puchica! Por lo que los chefs quieren todo bien más rápido, yo se le... Ahí ya la regaste, vos. Sí, ¿verdad? Yo le voy... Yo le voy a decir que... Que le voy a ayudar a ver. Para que no me vaya a regañar don Mario. Comamos todo, ya. Porque yo... No, licencita. Yo sé comer y comer. Nos llevamos este... La salsa se le va a poner allá. Yo le voy a poner esta para que cuando yo lo vayamos a comer. Para que no se les aguarde mucho. No, pero yo no quiero ir con todos ustedes, no. Sí, vámonos todos juntos. Váyanse para allá entonces a comer. Tranquilitos. Y allá se le va a servir salsa. Y se le van a llevar los otros panes. Hoxon. De lo que te perdiste, Hoxon. Qué barbaridad. Él anda disfrutando de la playa. Sí, pues que siga disfrutando, dígale. Hay que... Disfruta de la playa. No quiero venir, ¿verdad? Hay que disfrutar de la playa. ¡Salud! La playa y te dé el pan. Nosotros contentos esperando a él también. Nosotros aquí con la brisita. Le digo yo a mi hijo, ¿cuántos irán a venir de los muchachos? Le digo yo. Cinco. No sé mamá, me dice. Tal vez vayan algunos cuatro, no sé, me dice. Sí, como oficialmente somos cuatro. Ajá. Ajá. Pues le digo yo, yo me voy a preparar, le digo yo. Pero el Hoxon vale por dos. ¿Por cuánto vale Hoxon? Por dos. Dos por dos. Por dos. Por dos. Aquí en el canal es cuatro por cuatro y el Hoxon es dos por dos. Jejejeje. Pero ella... Sí ha agarrado maestría para preparar los panes. Aquí le sacan el jugo, ¿no? No, es que yo le ayudaba cuando ella tenía a la mente comida. Es lo que pasa. ¿Cuándo fue un restaurante? Ay, yo ya quedé ahí. ¿Curada va usted? No, hijo. Ya trabajé bastante. Es que es mucho trabajo. Es que es mucho trabajo. He trabajado demasiado solo en vender comida. A las niñas no les gusta casi todo eso. Es que Tejonada piensa que el negocio de la comida es fácil. No, la he tenido yo. Disculpame. No, es fácil. Pues y como él, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Mi mamá tenía un comedor. ¿No vas a hablar de más, Jocelyn? Solo cobrando el dinero. Solo cobrando. ¿Y cuando tenía hambre? ¿Cuándo tenía hambre? ¿Cuándo tenía hambre? ¿Cuándo tenía hambre? ¿Mamá? ¿Comida? No. No, mi mamá sabe la verdad. Nosotros ya estábamos así para el arco ya. No sabe qué es estar ahí pendiente de que se le acabó una cosa. Mire, yo estaba en la cocina, estaba de mesera. Yo de donde no estuviese. Solo cobrando. No hambre. Pero es que ella no sabe hacer números. Entonces se la bajaban. Se la bajaban. Se la bajaban. Se la bajaban. Acordate, decilo aquí. No piense que me durmieron. Me durmió. Se la bajaron. No. No me la bajaron. Me durmió. Con un vuelto todavía te pidieron. No. Nada. Ni que ni le cuente. No, pero no me golpeó la mujer. No, pero es que eso sí pasa. O sea, me robó tres platos de comida y más dinero. Pero las voy a dejarle encaminar porque yo era la muleta. Y hasta me tiró y me golpeó. ¿Y qué iba a hacer? Qué grosero. Si me golpeó. Pero estaba más pequeña, niña Berta. No, niña Berta. No, niña Berta. No, niña Berta. No, niña Berta. ¿Y qué le va a hacer a la muchacha si llevaba esta muleta? No, con la muleta me tiró. ¿Por ella no se ha pronunciado, ah? Sí. Sí, porque yo queriéndole ayudar, verdad. Y ella me robó dinero y los platos que comieron. Pero bien complicado eso. Pero no vas a piar de la gente que es así. Sí, más pierde. Pero entonces mi mamá dijo, no, aquí el buzo es Carlos. Dijo. Fíjese, niña. Y a mí no me... Por eso le quedó a usted el trabajo de cobrar. De cobrar, pues sí. ¿Y qué dice, niña Berta? Saludita a usted que ya terminó el pan. Aquí están nosotros, aquí hay mañana. Mira, Carlos venía de esto, por el amor de Dios. Y aquí es el paraíso. Vaya, niña, va a llevar a dólar, a dólar, a dólar. A dólar, a dólar. Le mando uno a Florencio. A Don Gallito. Ajá, a todo. A Katia. A la cara que te hace Jessica, Jorge. Al Gallo. Al Gallo. Al Gallo. Saludos al Gallo Giro. Ajá. Saludos al Gallo Giro ahí. A Carlita. A Carlita. A mamá de... A niña Lorena. A la abuelita. Miren, nos estamos aprendiendo los nombres de todos. Sí. Nos estamos aprendiendo los nombres de ustedes, los nombres de El Salvador Acción. Los nombres de La y El Salvador. El Gallinero. El Gallinero. El Gallinero, sí. Es tipo... Ya está grabando ahí a la salud de ellos. Sí, mira a ver. Sí. ¿Y por qué están haciendo tantos panes? Uno, dos. ¿Y por qué están haciendo tantos? Sí, sí. También. ¿Ah? ¿Te van a comer más? ¿Cuál? Miren, ya se me salió la panza. ¿Y qué? Usted ya ha comido ni uno. Ay no. No hombre, ya se hubiera comido uno o dos todavía le creyera yo, pero... Pero no hombre. Por perder la figura. Vaya, entonces... No, entonces yo... Vamos a hacer una pausa para que yo pueda tragar. Digo, comer. Oiga, mire, regáñalo niña Ivete. Él siempre dice tragar. Tragar. Es que eso no lo hemos puesto todavía, Albert. Todavía no, es que ella tiene su propio sistema, dice. Ella lo tira así. ¿Cuándo se le ponga un poquito? Ni un solo así. Es que este es el último que le pone. Pero, ¿y entonces o nada? Pero a mí yo me bajaron con mi pan. No llevan nada ya, a ver. ¡Ahí se ve! Sin nada le sirvieron el pan. Me dieron mordido. Ah, pues perdiste. Vos habías ganado, pero perdiste entonces. Imagínese. Qué gente más ingrata. No, pero el mío ahí está ya. Bueno, entonces nos vamos a ir a sentar. Y luego volvemos con ustedes. Y él buscando cuando llegue. Que huele. Lo hemos preparado con el vinagre que hicimos. Vamos a pedir y pedir el vinagre de piña. ¿De piña? Con dulce de atajo. ¿Vinagre de piña? Sí. No le creo. Ah, pero ahí está el video para que lo vean. Vaya, ahí está. Ah, pues sí. Y entonces va nada. No hombre, ustedes. ¡Ey! ¡Salud, Carlos! ¡Salud! ¿Y yo vos? Mira lo que nos espera, ve todavía, ve. Ajá. Carlos. ¿Ah? Ya ves lo que le toca al camarón, a favor. Vos no, mi amor, te extraño, mira. Veníte vos para acá, Jonas, y vos sos el de aquí. Ahí te deja la cámara ya sola, eh. Gordo. Ve, yo no soy gordo. No, me dicen que ni lo he extrañado, le dije que en el en vivo hablo en espacio, alguien sin inglés y que lo soñaba. Vamos a creer. Va. Va, mira, ve. Mira, mira, mira. Va, espero que así atiendan ustedes a Jessica cuando ella llegue allá donde nosotros. Cuando me inviten. Pues sí, va, pero... Y a ver cuando quieren llegar a la casa. Ajá, a ver, a ver cuando... Primera invitación que me hacen. De verdad. No, de verdad, cuando lleguen allá, quiero ver a la Yosen y cómo las va a tratar. Allá vamos a hacer carne. Ah, sí, carne podemos hacer con ella. Ajá, con el asador. Sí, ah, pues las vamos a... ¿Nos vamos, pa' cuándo? Las vamos a venir a traer, oigan. Vaya. Oigan. Sí, sí, bueno, voy a pausar porque yo ya me cansé de estar viendo. Saludos. ¿Ya estás grabando? Sí, ya. Ajá, y aquí el Carlos ya va por el segundo. ¿Ya estás grabando? A la fuerza. Mira, ellas nos han metido un gran problema. ¿Por qué? Mira, es que va por el segundo y ya. Ya. Es que, fíjense, que es un almuerzo. Ajá. Y comer pan... No para dar hambre más rápido. Que no se van a llenar, pues, comiendo pan. ¿Cómo no? Y que se coman solo uno o dos, no, no tiene que ser así. Y... ¡Madre santo! Hay que comer bastante para que le sustenten el estomaguito, se sientan lleno. Miren, me le puedo mandar un saludo a una señora que se llama Mabel, que la amo mucho, es mi mamá. Ajá, bueno, muchos saludos. Yo también. Me siento contenta con su hijo, que aquí ya está con nosotros. Ay, disculpe. Pero sí, aquí estamos disfrutando, unos pancitos con pollo. Aquí tengo a sus dos bebés. Sí, y los hace casi, este, el mismo estilo. No, casi el mismo estilo porque las señoras cambian los estilos, ¿sabes? No te metas en problemas, vosotros. No, pero es que casi el mismo estilo porque algunas le ponen unas cosas y otras. El sabor es lo importante. El sabor que tenga la salsa. Bueno, la niabetta está hablando de esta salsa. Esto, eso está delicioso. El curtidito. Y eso que les preparé también. Miren, para esto. Con los frijoles. ¿Qué más querés? Hay un pedacito de queso duro. Sí, y aguacate. Soy feliz con esto. Pero mira, podés comer cualquier cosa, cualquier cosa, pero la fórmula... Que esté hecho con amor. No, aparte de la fórmula puedes. Amor. No, que tengas hambre porque no tenés hambre. Si es cierto porque no tenés hambre no vas a comer. Y algunas personas viendo el chile le dan más hambre. ¿Qué? No, yo solo probando. Yo con el chile me como como cuatro tortillas. Y sin chile una. Es que al chile le da más hambre. Uno le voy a echar de esto también. Esta yo se niña que está haciendo la que casi no come. Me comen los otros. Me comen todos. Miren, niña Berta. Pues ajá. Aquí se está haciendo la que casi no come, pero... ¿Qué chile? Sí. Ahí tú. Pero que coma. Sí, miren, le voy a echar chile para que me coma todo lo... Eso. Está bueno. Está bueno, dice. Bueno, dice. Que se ha curtido para que vinieran a comer. Miren, muchas gracias. De verdad. Gracias por... Miren, y la puedo secuestrar porque va a venir a la casa. Uh. Ah. Para que me cocine. No, y a trabajar. Se la quiere llevar. Se la quiere llevar. Se la quiere llevar. No, para que me enseñe, vaya. Suena mejor, va? Uh-huh. Bueno. No sé. No sé. Vale, déjame. Mejor usted venga aquí, dígale, va. Déjale más fácil. Mmm. Esa sería bueno. Vaya, eh. Esa sería bueno que usted viniera día a día, mire, a grabar aquí con nosotros, ve. Yo vengo. Ja. No lo agarro la. La 79. Sí. La 79 de atrás. Y ahí nomás para, ve. Ahí enfrente de la casa. No sé cuál es. No sé dónde pasa. Se sale más fácil la 79, va. Perdón, nada. Mire, vaya. No hombre, ahí voy a hacer mi champuita y ya se me va a quedar. ¿Vas? Mire también. Ayúca. Saludos. Es bien amplio, verdad? Sí. Es bien grande. Saludos a todos y esto está muy rico. Sí, saludito. De hecho, del apartamento en el que yo vivo aquí caben como unos ocho, diez. No hombre, más. Más. Son pequeñitos. Sí. Pena me va a dar llevarlas a la casa porque encerradas se van a sentir. Y nosotros también las casas son pequeñas. Pero el espacio afuera es grande. Es grandísimo. Para que jueguen los niños, para hacer algún evento. Es grande el terreno. Sí. Sí, sí. Se elaboró una boda. Sí. Una boda se hizo aquí hace poco tiempo. Hasta aquí me vine a casar niña. Está bueno. Sí. Con tiempo. Por ahí tiene que aparecer alguien que quiera casarse con Jocelyn, va? Sí. No me ha presentado a nadie todavía. Más de alguien se va a querer casarse. Miren, me corren los novios. ¿Ese los corre? Sí. ¿Y celoso? No. No. No, yo no soy celosa. No, no. Ah, no. Pues no. Que la Jocelyn no es normal, ustedes. Me va a contar un novio, va a normal también. Regálame este dulce. Vaya Jocelyn. Entonces. Qué rico. Vamos a seguir comiendo, disfrutando. Sí. Y que no se olviden suscribirse a El Salvador 4x4. Pronto va a aparecer por ahí la fanpage. El... Y toda la... Eh, un anuncio. De la Jocelyn. Es que ya no aguanto el estómago. Jocelyn, saluditos. Bueno, y pronto van a estar las redes sociales de El Salvador 4x4 también por ahí. Ya pronto. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Saludos, saludos. Provecho. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Hasta pronto.